Es muy pegadizo. Viene caminando porque como vi a la mañana como estaba el tráfico, dije, prefiero salir caminando, no corriendo porque ya corrí temprano. No, ¿para qué? Y no me daba, ya la edad no me da para el doble turno. Pero dije, hice una buena elección en venir caminando porque está... Está terrible. Explotado. No se puede estacionar por ningún lado. Maru, estacionaste lejísimo. Y dos cuadras para venir a la radio. Para venir a las nueve de la mañana, lejísimo. Así que bueno, ojalá que este fin de semana continúe y la gente se quede. Ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Veremos el lunes ya, después te aviso. Dale, avísame, avísame. ¿Cómo estacioné y dónde? Claro, ese es el termómetro. Si Maru tiene estacionamiento, estamos ahí. Yo hoy me gustaría venir con noticias que tenemos, que la próxima salida vamos a decir, de las pocas carreras que van a haber, porque la situación país hizo que muchísimas de las carreras de verano no las tengamos. Claro. Bueno, sí va a estar este fin de semana las fechas de La Costa Corre, que el partido de La Costa siempre organiza. Esta vez creo que es en Mar de Ajó. Está la carrera de la marca de casa de deportes de indumentaria conocida en Mar del Plata, con los 10 y 5K. Pero lo que venimos a hablar es de una triste realidad del atletismo argentino. Bueno, muchas veces hablamos de Cachi, hasta hemos sacado notas desde allá. Cachi es en Salta, es el lugar donde se reúne el alto rendimiento, hacer sus subidas a la altura con los beneficios que esto trae y demás. ¿Dónde está la pista que se creó en el año 2001? Sí. Desde el 2001 a hoy, la pista no tuvo nunca mantenimiento. Más que algunos que otros parches en el tartán, ¿sí? El material de lo que son las pistas sintéticas. Y desde hace 5 años atrás que se viene hablando de la remodelación, que obviamente se necesita, porque en este lugar pasaron y han pasado los mejores atletas o los que van camino a hacerlo, desde atletas olímpicos, sudamericanos, los mejores y los que van rumbo a eso, como decía, estuvieron en la preparación para sus diferentes objetivos. En el 2004, bueno, en todo previo a las olimpiadas, obviamente también han subido. Y ahora estamos a 6 meses de París 2024, las próximas olimpiadas, donde se están preparando nuestros representantes que vienen hace años, ¿no? En busca de esto. La pista la cierran por la remodelación tan ansiada y buscada. El tema es que desde el 2022, que el final es de diciembre de 2022, iban a cerrarla, levantar el tartán, remodelarla y que esté a punto. Estamos en el... 24. 24. Enero. La pista no solo no se derramó, sino que se cerró. ¿Y dónde entrena esa gente? Qué buena pregunta, Maru. Eso que vos acabaste de poner en imagen es de un club de Cachi Salta que les prestó el predio de una canchita de fútbol para que los atletas puedan, en un llano, porque lo que se necesita, Cachi no tiene llanos, tiene el beneficio de los 2.300 metros en altura, todo lo que otras veces lo hemos hablado, hoy no vamos a desarrollar los beneficios de entrenar allá y por qué se entrena allá, porque son muchos los factores. Entonces, necesitaban un llano, le prestaron y los atletas a pico y pala, literal, están marcando y crearon una pista auxiliar de atletismo hechas por ellos. Es esto que estamos viendo. Esto que están viendo, los que hemos estado ahí y conocemos el suelo, ¿saben lo que es lograr eso con rastrillo, pala, la delimitación? Bueno, ahí tuvieron que medir. Se limitaron con piedritas, lo hicieron muy prolijo, ¿no? Muy prolijo, pero con mucho esfuerzo. Pero con mucho esfuerzo. Es que físicamente tuvieron que poner el físico de 400 metros. Así, ¿eh? A pico y pala. Con carriles, a pico, pala, rastrillo. Hay unas imágenes donde van a ver a Chiara Magnetti, a representantes, a Félix Sánchez, que es quien se puso. Ahí se puede ver el predio, que hasta tuvieron el gesto de marcarles la cancha de fútbol en agradecimiento a que les prestaron el predio. Le marcaron también. Claro, porque no estaba marcada. Porque no estaba marcada. Pero esto encierra muchas cosas negativas, en su mayoría, y positivas. Una vez más, el atleta argentino demuestra que la tiene que remar en dulce de leche. Hubo, obviamente, aportes de muchas personas. Porque hay un CBU que invito a que quien pueda, piden colaboraciones de mil pesos, de lo que puedan. De lo que se pueda. Félix, ahora después les voy a decir cómo es el alias y demás. Pero lo que quiero, ¿por qué? Porque están haciendo una sombra. Porque como verán, no hay dónde cubrirse del que fue ahí, sabe lo que son las temperaturas. Entonces están haciendo una especie, ahí está justo la imagen, de chiringos para poder dejar sus pertenencias, la hidratación, el agua, no hay baños. Están a campo abierto. Está igual, campo abierto. Ahí está el dibujito todo que empezaron a ayudar, porque hay que trazar. Sí, no hay que diagramar antes de poder pasarlo a la tierra. Estos atletas que están en una preparación de concentración física de desgaste, aparte del desgaste de armar esto. Ahí está Santiago Bianchi, también una de las personas que dio un gran aporte, porque se necesitó muchos rastrillos, muchas palas para apisonar, apisonar. No me acuerdo cómo se llaman. Bueno, esto, revertir ahora no se va a revertir, la pista de atletismo no va a estar. Ahora, ya que hicieron esto, a mí me gustaría que autoridades, porque esto compete, esto va desde las autoridades municipales de Cachi, hasta las provinciales y las nacionales, ¿sí? Acá van, mirá, mirá lo que es, ¿dónde está? No, 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 es en el medio de la nada literal. ¿Sin baños? Sin nada. No tienen vestuario, ni baño, ni hidratación, ni un locker para guardar un bolsito, ni sombra. Ni sombra. Y que se tienen la mayoría, el alojamiento, que es muy reducido en Cachi, están lejos de, digamos, porque ahí los alojamientos en la pista son cercanos, entonces, bueno, vas y venís con mayor facilidad y menos desgaste, porque acá estamos hablando de que el desgaste físico esté puesto donde tiene que ponerse y no en... ¿Se sabe por qué se abandonó la pista de Cachi? Porque, no, primero porque nunca tuvo, o sea, se hizo en el 2001 y nunca tuvo un mantenimiento. Cuando acá a veces se pide que la pista de acá sea de Tartán, a veces decimos, no, hay lugares que, porque el mantenimiento es costoso y hay que mantenerlo como en una casa. O sea, hay que invertir. Pero acá no solo no solo nos invirtió, sino que cuando ahora se quiso poner a invertir, se extendió lo que era en seis meses, en dos años, y lo ponen a hacer y lo anulan en una etapa crucial. Seis meses de París 2024. Bueno, yo esto lo quería, o sea, lo quería hacer visible, está visible en, digamos, en el ambiente de los corredores esbospopuli, pero estaría, está bueno esto, porque a veces, viste, cuando el argentino es tan exitista y dicen, ay, no sé, ¿no? De decir, tal país, tantas medallas, nosotros tantas. Ahora, ¿con qué condiciones llegan esos atletas a una Olimpíada? ¿Con qué condiciones nosotros vamos en busca de eso? Acá, contigo, acá no hay un solo culpable, ¿sí? Y no hay una sola gestión. Estamos hablando que esto se creó en el 2001 y que al día de hoy pasó esto. Y que no vi todavía a nadie, de todos los videos que hay en redes, entren, busquen a cualquiera de los atletas del seleccionado argentino y demás, que van a ver todas las imágenes que reprodujeron, o de Félix Sánchez y demás, no vi ninguna autoridad con el pico, la pala y el rastrillo. Difícil lo veas, Carmen. Lamentablemente es así. No los vi. Yo, agradecida, lo nombro a Félix Sánchez porque es el que más visualizó y el que más se puso esto al hombro. Al hombro. Voy a, antes de irme, quiero nombrar el, acá está, el mercado pago del alias es Félix.corremucho, punto. Ese es, y el CBU son seis ceros. Siempre el alias es más fácil, Carmen. Sí, es más fácil. El alias, y aparte es fácil, Félix.corremucho. Listo. Ahí, con ese pueden colaborar. Félix.corremucho. Mirá, esta imagen me gustaría que la montes, está ahí. Si la acercás a esta cámara que está acá, la va a ver la gente. Yo me cierro con esto, ¿eh? A ver la imagen. Dos de nuestros medios. ¿Qué están midiendo ahí? Ahí está con el pico. Ah, pasa una chica corriendo y el otro está con el pico y la pala armando. Y el otro todavía está demarcando. No, no, no. Estos son otros atletas, los que van en busca de representarnos en el mundo. Tremendo. Felicitaciones por ellos y lamentable las autoridades. Están a tiempo de por lo menos sumar un granito de arena. Totalmente. Gracias, Cande. Nos vemos.